18, 18 de marzo del 2021, 18 días de este mes y año difíciles, de este mes y año complicados, de este mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos los temas, ¿sí? En temas financieros, en temas de política, en temas sociales, en temas, por supuesto, de educación, salud, no se diga con esta pandemia, con este coronavirus, la COVID-19, los problemas todavía siguen serios, ha estado controlado, ha estado más o menos allí medio, sí, controlado un poco, pero el riesgo sigue latente con este periodo vacacional, con este periodo que viene ya de Semana Santa y que se pueden disparar de nueva cuenta los contagios, así, esperemos y no, esperemos que no sea así, esperemos que no nos incrementen los contagios, que ya vayamos haciendo más conciencia, que seamos más responsables, que no, no, por supuesto, no nos arriesguemos ni arriesguemos a los nuestros, pero bueno, así, así las cosas. Y bueno, en temas, lamentablemente, de corrupción, no para la situación, no para esta, pues, estos temas, en nuestro país, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos que ha hecho el gobierno de nuestro país, la corrupción sigue vigente, la corrupción sigue, sigue haciendo de las suyas, los diferentes políticos, los diferentes, pues, las diferentes autoridades o y funcionarios de los diferentes niveles, haciendo de las suyas, aprovechando el puesto que ocupan para enriquecerse y, por supuesto, hacer, hacerse llegar recursos para financiar, pues, esta campaña, este proceso electoral que ya ha iniciado, sin importarles en absoluto nada, 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 pero bueno, de la corrupción, con la corrupción de la mano, va la inseguridad. Constantemente, vemos las muestras de músculo de los diferentes grupos criminales que dan en los diferentes rincones de nuestro país. Y luego de que estos grupos criminales, aparte de que luego, pues, sí, los, la autoridad anuncia, implementa, y busque por allí, ir por, pues, delincuentes, haga de cuenta que los criminales no tienen miedo a nada, porque luego son aliados, en muchas de las ocasiones de las propias autoridades. Así. Porque, como le digo, de la corrupción va la mano, no, la inseguridad va a la mano, de la mano, pues, estos temas, grupos criminales, luego, siguen allí, haciendo de las suyas en todos los sentidos, porque pareciera que tienen la autorización de el propio, de el propio gobierno. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad, una realidad que se vive, se ve día a día en los diferentes rincones de nuestro país, pero más en aquellos lugares, en aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Y es el caso particular del estado de Michoacán. Hasta pareciera que fuera un requisito el ser corrupto para poder formar parte de este gabinete que encabeza Silvano Aureoles Conejo. Así, así, las cosas. Vemos, en tránsito del estado, por ejemplo, a un compadre del gobernador, este mismo, sí, el compadre del gobernador, presume ser o serlo y dice él mismo que nadie lo moverá, que nadie, nadie lo quitará del lugar que él está ocupando. Vaya usted a saber cuáles son los compromisos que hay. Vaya usted a saber qué es lo que hay por allí de por medio que no les importa en lo absoluto las denuncias en ningún lado, ni públicas en este medio de comunicación ni por supuesto tampoco ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. Allí, allí siguen y continúan extorsionando, quitándole lo que con mucho esfuerzo y sacrificio usted consigue. Pero en fin, viene este proceso electoral. Ya estamos prácticamente en puerta a que inicie a que inicie ya todo en su etapa final este proceso electoral. Para que usted lo piense bien, conozca a los candidatos y conozca bien por quién va a votar. Si quiere seguir sufriendo las consecuencias, hay que votar por el mismo, los mismos. Y si quiere que haya un cambio, piénsele, de verdad, piénselo, elija bien, elija bien a los candidatos que quiere que nos representen en los diferentes puestos de elección popular.